¿Qué tal amigos? Bienvenidos a G88, mi nombre es Jedi, espero como siempre que este video te encuentre con muy buena salud. El día de hoy vamos a estar comenzando un playthrough de Far Cry 5. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de jugar los otros Far Cry, yo tuve la oportunidad de jugar el cuarto, no el tercero, y a mi todos me decían que el tercero era el mejor. Pero bueno, el cuarto me dejó expectativas bastante altas, estuvo buenísimo el cuarto. Hasta ahora parece, todos los reviews que he visto, todas apuntan a que este juego está excepcional, que está buenísimo. Y pues vamos a ver por nuestra cuenta que tal está, espero que te entretenga, espero que te guste tanto como a mi. Si tienes alguna pregunta o petición, por favor házmela en los comentarios. Y ya sabes que un like y que te suscribas se te agradece de gran manera. Pero bueno amigos, entonces sin tardarnos más, acompáñenme. Me gusta el lugar donde lo hicieron, en Montana se ve como un lugar. Vamos a ver, precioso. Juego nuevo, opciones. Oh, ¿qué tenemos acá? Oh, qué buenísima onda, si tienen español. Wow, nunca me había emocionado tanto de ver que tuviera algo. Sí tienen español, qué buena onda. Ok, ok. Queremos los subtítulos de lo de atrás, del background. Vamos a probar, vamos a ponerle que sí. Wow, qué buena onda eso. Ok, voice chat. Ok. Changing game language, sí. Juego. Ah, qué buenísima onda. Controles, interfaz, juego. Conducción automática. ¿Cuál es la otra opción? Manual. No, sí está bien automática. Nueva partida. Normal. Vamos a escoger el hombre pelón, en vez de la mujer pelona. Confirmar. Sí. Démosle, pues. Wow, qué bueno que está en español. Es una gran diferencia cuando uno escucha todo en el idioma de uno, ¿verdad? Este que tenemos acá es el padre, le llaman, nos dicen, No dejaremos que su avaricia, su inmoralidad y su depravación nos haga más daño. Wow. Y atrás tiene el escrito exactamente eso. Bueno, no, glutón es avaricia. Glutón es cuando uno come de más y que... No solo en comer, sino que en todo uno quiere tener de más. ¿Cómo se llama eso? Montana, el país del gran cielo. Qué bello se ve Montana. El estado del tesoro. Y vean esas gráficas. Yo lo llamo hogar. Guau, qué bonita. Aún me asombra su belleza. Quizá por eso no vimos cómo aumentaba la violencia. Y todo lo que no es verdad. Buen día. No lo entiendes. Nadie se tomaba en serio a esta gente. Eran distintos. Religiosos. Violentos. Era una puta secta. La caída es inminente, hijos míos. Primero compararon las granjas de la zona. Luego la emisora de radio. Poco después controlaban a la puta poli. Todo un estado religioso. Y justo aquí. En nuestras narices. Nadie puede ayudarnos. ¿Y qué va a hacer el gobierno? Estamos solos. Este es un buen tiempo para este tipo de juego. La verdad, con todo lo que está pasando en el país de Estados Unidos. Es increíble. Algunos querrán destruir todo lo que hemos creado aquí. Y nos traicionarán. No sabemos de lo que es capaz. Guau, lo agarraron al que estaba grabando. ¿Quién? Su líder. Joseph Seed. Lo llaman el padre. Los moradores del exterior están ciegos. Y no creen. No tienen fe. No, no, no. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Guau. Es lo peligroso de la religión. No puede ser interpretada. No hay cobertura. Al gusto del que lo lea. Guau, una gran estatua de Joseph Seed. Una gran estatua de Joseph Seed. No es alguien con quien convenga jugar. Nos hemos enfrentado a él otras veces y no siempre hemos salido bien. Algunas veces. Es mejor dejar las cosas como están. Bueno. Los reyes existen para algo, Serif. Y Joseph Seed debe aprenderlo. Guau, se oye la voz del serif que está preocupado. Nos acercamos al complejo, Nancy. Cambio. Recibido, Serif. ¿Quieres seguir adelante? Cambio. Guau, se oye la voz de todos los que tienen miedo. Te sigo intentando que el mar se recapacite. Cambio. Vale. Tienes suerte de que no esté yo ahí. Avísame si hay problemas. Cambio. Recibido, cambio y corto. Deberíamos haber traído a Nancy en lugar de al novato. ¿Qué te ve con ella? ¿Por qué no paras de llamar a los santitos? El proyecto de los edenistas es convertirse en santos. Es lo que se creen. Hace unos años eran inofensivos, pero ahora están armados hasta los dientes. Y buscan un afentamiento. ¿Tienes miedo, Serif? Llegamos. El complejo está debajo. Llegamos al complejo donde está Joseph. Ay, señor. Esto es una mala idea. Guau, se oye la tensión en las voces de ellos. Vamos allá. El sheriff no sabe a lo que se está metiendo por eso. Le siguen preguntando si está seguro. Vamos allá. Vamos allá. Oh, guau. Escuchad. Tres normas. No os separéis. No desenfundéis el arma. Y dejad que hable yo, ¿vale? Oído. ¿Novato? Vale, gente. Atentos. Vamos. Guau. Nosotros somos el novato, pero... Vamos a hacer unos grandes cabrones. Ok, dice. Equipa tu arma nueva en cualquier tienda del mundo. Guau, qué gráficas. Atención. Esta gente se asusta enseguida. No va. Vamos. Vamos. Tranquilos. Por eso me fui de mi seguridad. Tranquilos. Están teniendo servicio ahorita. No están aquí con el padre. Tienen que recararnos en paz. No podemos ver. Eh, Marshall. Si lo hacemos es a mi manera. Sin líos. Con calma. Vale. Vale. Hudson, a la puerta. Cúbrenos. No dejes que entre nadie. No vato. Conmigo. ¿Y tú? ¿Tú? Procura no hacer ninguna tontería. Calma, Sheriff. Tu nombre va a salir en los periódicos. Este Marshall. Va a hacer alguna tontería. Algo viene. Lo notáis, ¿verdad? Sentís que nos acercamos al abismo. Y que habrá que saltar cuentas. Por eso iniciamos el proyecto. Porque sabemos qué pasará a continuación. Vendrán. Intentarán quitárnoslo todo. Las armas. Nuestra libertad. Nuestra fe. Pero no se lo permitiremos. Sheriff, vamos. No dejaremos que su apariencia, su inmoralidad y su depravación nos hagan más daño. Sheriff, no olvides que no sufriremos más. Nada mala mierda. Joseph, sí. Tengo una orden de arresto en tu contra. Por sospecha de secuestro con perjuicio. Ahora sal con las manos en alto. Y donde pueda verlas bien. Aquí están. Langostas en el jardín. Vienen a por mí. Han venido a apartarme de vosotros. Quieren destruir todo lo que hemos creado. Espera, no toques esa arma de servicio. No te muevas, no dispares, no dispares, no dispares. Vaos todos. Esperábamos este día. Estamos preparados. I-2. I-2. Dios no dejará que me lleven. Oh, man, eso se ve mal. Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oía a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno. Ven y mira. Ven, avanza. Y yo miré. Y vi... un caballo blanco. Oh, el Sherry se llama caballo blanco. En el infierno le siguió. Novato. Esposa a este hijo de puta. Dios no dejará que me lleveis. ¿Qué hacemos? Novato, espósalo. A veces lo más razonable es... alejarse. Oh, oh. Ok. Ya lo tenemos. Hay que salir por patas Mars al delante, vamos por la derecha No, no, no puedes hacer eso No te salgas del camino, novato Es algo peligroso Muy peligroso la religión, la verdad Cuando se vuelve de esta manera Ay, ay, ay Ay, ay, ay Sacaron las armas Oye, llegamos, llegamos al helicóptero Wow Se tiró hacia la hélice El helicóptero Para que cayera Así es Increíble la fe Y él iba cantando Qué increíble Qué increíble Ya no está Ya no está Oh, está en boca abajo Oh Oh Responde, cambio Abreche Like me Por favor Por favor ¿Estáis ahí? ¿Hay alguien ahí? Por favor Te dije que Dios no dejaría que me llevases Por favor Necesito ¿Qué está pasando? Estoy aquí Oh, Dios mío Todo va perfectamente No hay que llamar a nadie Sí, padre ¡Arabado seas! ¡Oh, guau! ¡Guau! ¡Nancy, la que estaba en contacto con ellos Era creyente de De ellos Se han parado bajo la sombra de sus alas Todo marcha según los designios de Dios Oh, guau Sigo con vosotros El primer sello se ha roto La caída Ha empezado Y cogeremos lo necesario ¡Conservaremos lo nuestro! Y mataremos a quienes se pongan en nuestro camino Y ellos Los heraldos de la ruina verán la verdad No hay que salir de aquí ¿Qué? ¡Quien hace la cosecha! ¡Oh, Dios mío! ¡No nos lo daremos! ¡Vuelta! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Oh, wow El sheriff no ha dicho nada Hay que correr, hay que correr Vamos corriendo, vamos corriendo ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh! Ya casi los perdemos de vista, ya casi los perdemos de vista ¿Quién está allá? Vamos, vamos, escape Ok Dice, el medidor de detención se llena cuando un enemigo te ve Si se llena y parpadea, te han detectado Cuando estés cerca de un enemigo que no te haya detectado, pulsa R3 para ejecutar una eliminación silenciosa Ok Nos están buscando Vamos a tratar de... Ese cuate tal vez tiene una pistola No hay nada No hay nada No hay nada No puede ser, no puede ser Oh, yo pensé que era una pistola Oh, está oyendo el radio Tenemos suficientes provisiones El proyecto estará listo para lo que se avecina Escalar No sé si pasaría algo Si mato a este No he visto a nadie más No sé si este cuate está viendo para atrás o para adelante Oh, aquí tal vez lo puedo ver No veas si está oscuro No sé si ¿Estará cerrada? Escalar Escalar Todos acabarán contigo Los ojos abiertos, ¿vale? Vamos, vamos Eso, eso, eso Ok, ok Transportar el cuerpo Los escucho cerca Los escucho cerca Oh, tenemos un larga vistas De nuevo Un sorprende El cuarto Escalar No tengo todavía Night Vision Oh, oh Ok, tenemos que llegar ahí Ok, un bate Vamos a saquear bien este lugar primero No puedo agarrar la pistola Ok, vámonos Vamos a reunirnos Yo no sé si de verdad me andan buscando Si solo son la voz que le... Que no he positively pasado ¡Oy! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Nos cogeremos! ¡El padre se encargará de ello! ¡Oh oh! ¡El agujero escondido, cobarde! ¡Oh, hombre! ¡Espera a que te echemos el guante! ¡Ja, ja, ja! ¡Que me echen el guante! ¡No te saldrás con la tuya después de esto! ¡Espera a mi juego! ¡Estaré un vistazo! ¡Seguir mirando! ¡No sé si nada más! 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 ¡Aquí estáis la jugueta! Vámonos Lo bueno es que los marcan Vamos a dar un batazo Un homerun en la cabeza Tenga Es el cuate este Como que se está echando una siesta No hay nada que podamos tomar Una pipa Nada Ok, sigamos avanzando A ver que hay aquí en este Uh, aquí hay otro cuate Hay dos ¿Qué? Me gusta como se ve detrás de los objetos Qué lástima que no hay algo que pueda tirarles para distraerlos No puedes apuntar tu alma de pecador ¿Qué? Quédate ahí Wow No pude pegarle Qué mala onda, no practiqué Siquear Oh Wow Cómo me curo Oh Se regenera mi vida ¿Cómo es? ¿Por qué no le pude pegar? No entiendo por qué no le pude pegar ¿Por qué saquear lleno? No entiendo por qué me dice que estoy lleno si... ¿A poco no puedo... No puedo agarrar más cosas? ¿Y a este sí me deja? Tenga Venga Descarado Qué mala onda que no me deje Saquearlos Lo que la gráfica se ven... Increíble Se ven bastante bien Lo que la gráfica se ven... Oh luciérnagas Wow Tengo tantos años sin ver luciérnagas Acá en... En... En Estados Unidos En Las Vegas Donde yo vivo no... Es... Es un desierto Nunca se ven luciérnagas Guatemala Me recuerdo como veía yo... Se miraban tan lindas Especialmente... Me acuerdo de una vez que fuimos con... Con mi familia Bueno era con mi mamá y mi hermana Y unos cuantos... Amigos adultos de mi mamá Fuimos a... A un lugar... Era Aymar Es como... Se llama Livingstone Era precioso Me acuerdo Precioso No había electricidad Y... Durante las noches... Se veían tantas luciérnagas Era algo preciosísimo Ok... Ya llegamos... Al punto... Que increíble... Los que pueden hacer eso... Verdad... Que... Esto debe explotar... Vamos a ver... Que tenemos aquí... Balas... Muchas balas... Que bien... Que bien... Ahora solo necesitamos un tipo de pistola... De... De... De alto calibre... Un... Un machete... No habrá por aquí... También... No es una diferencia... De verdad... Un batazo es un batazo... En este juego... Ok... Ah... El sheriff... El marshal... Perdón... Novato... Lo siento... Pensé que te temían... Venga... Vamos... Venga... Regístra la sala... Oh dios... No tenía ni idea... Joder... Vamos a acabar con toda esta familia... Sin excepción... Putos lunáticos... Vamos a salir de esta... Pero antes de nada... Vamos a... Oh yeah... Toma... Eso es lo que quería... Muy bien... Haremos esto... Allí hay una carretera... La pillamos y ponemos rumbo al noreste... En pocas horas estaremos de vuelta en Misura... Luego... Regresamos aquí con la Guardia Nacional al completo... Y nos encargamos del resto de esta... Oh man... Oh man... Oh man... Ahí vienen... Ah... Ya nos vieron... Lo que pasa... Ya no lo que pasa... Que tal... He visto algo... Es altos de esta... hay la cara... Están en la caravana... Y los cojocos... Unos psicópatas de mierda... No se alcanza los notos 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 Eso, eso No se alcanza los notos ¡Wow! ¡Wow! Oh, man Dale, 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 recarga, recarga, recarga ¡Wow! ¡Ay, ay, ay, ay! Al agua Ah, se va a morir el marshal ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Oh, man! ¡Ya tienen el Marshall! ¡Oh, ya lo tienen! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, wow! Me encontró algo Cosmíos Debemos agradecer a Dios, debemos dar gracias a Dios, la día que profeticé ha llegado, todo lo que os he dicho se ha hecho realidad, todo lo que os dije se ha hecho realidad, las autoridades que intentaron alejarme de vosotros ahora están bajo el amoroso abrazo de familia, excedido. ¡Ay, ay, ay! Las líneas telefónicas cortadas, significa que no podemos recibir ni emitir señales, pero sobre todo que estamos jodidos. La maldita caída, creen que el mundo está llegando a su fin, llevan años esperándolo, esperando a que alguien aparezca y cumpla con su profecía e inicie su maldita guerra santa. Bueno, está claro que has peleado. Lo mejor que podría hacer ahora sería entregarte. Joder. Quítate ese uniforme, hay que quemarlo. Oh, wow, me va a ayudar. Ahí hay ropa limpia. En cuanto te hayas cambiado, ven a verme. A ver si podemos arreglar esta situación. Wow, qué buena onda. Vamos a escoger nuestra ropa, qué buena onda. Ok, elige algunos aspectos del personaje antes de personalizarlo. Ah, ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, yo creo que ese es el que... A ver. No. Vamos a ver